Sean bienvenidos Spartans a un video de actualización del canal. Por aquí Avenger Spartan, listo para explicarles un poquito de lo que acontece en el futuro del canal y de lo que va a suceder conmigo. No se preocupen, no es nada del otro mundo, simplemente es un pequeño viajecito que tengo que hacer a la Ciudad de México. Como ya muchos lo saben y si es que no lo sabían, yo antiguamente residía por allá y ahora me mudé por acá a Jalapavera Cruz. Ahora necesito regresar para poder traer algunas cosillas para acá. Se habían quedado básicamente pendientes desde que todo ese momento ocurrió y necesito también resolver algunas otras cosas de trabajo y de organización por allá. Entonces básicamente este es el aviso formal. Si es que me estuvieron siguiendo por los últimos directos del canal prácticamente están enterados, pero si no, este es como digo, el aviso formal de lo que va a estar pasando. No quería que quedara así nada más, así que sí me interesó bastante en el sentido de mantenerlos informados como bien mi público se lo merece. Y como una de las cosas súper importantes que ha estado sucediendo en el mundo es que prácticamente la pandemia sigue latente, no se ha acabado. Y bueno, pues esto exige medidas drásticas en el sentido de que nos tenemos que seguir cuidando. Ojalá que la vacuna nos llegue lo más pronto posible para poder ir poco a poco saliendo de esto. Pero pues definitivamente que eso no nos exime de lo que nos ha pegado. A mí por ejemplo ha sido un tema bastante complicado en el sentido de que pues ha acabado con mucho trabajo que parecía que estaba disponible y pues prácticamente se lo ha llevado. Se lo ha llevado a cajón. Entonces bueno, de todos modos seguimos buscando cómo resolver las cosas. Avengers sigue enfocado, trata de tener, a pesar de la dificultad de todo, de un lado y de otro, mediar y tener las cosas resueltas. Y bueno, pues a fin de cuentas esperemos que esto vaya poco a poco mejorando cada vez más. Por cierto que de veras este Kojima como ha sido más que preciso. Quién sabe qué tipo de mentalidad tiene y las cosas que hace que definitivamente ahorita que estamos jugando Death Stranding y lo compara uno con estas cosas. Se quedan así como, este cuento tiene poderes sobrenaturales. Pero bueno, la cosa es que la pregunta subsecuente de esto sería ¿y más o menos cuánto te vas a tardar y qué es lo que va a pasar? Bueno, este anuncio es obvio por el sentido de que vamos a tener que detener los directos. Tanto aquí en el canal como seguramente en Frust Gaming Live. O sea, son dos canales que prácticamente yo no voy a estar subiendo contenido de directos. Pero afortunadamente los tengo en mente y estoy preparando bastantes gameplays para poderlos subir y tenerlos bien abastecidos en el sentido de que no nos quedamos absolutamente sin contenido. Preocupado por esto y un poco a no sabiendas ni de cuánto me voy a tardar ni de cuándo específicamente voy a salir. Básicamente todo esto es por culpa de que los trabajos que estoy haciendo ahorita aquí tienen que, vamos a decirlo así, tienen que cerrar hasta cierto punto. Implica mucho en el sentido de que los logremos terminar y una vez que los logremos terminar entonces salimos hacia la Ciudad de México. Una vez estando, bueno, cuando vean este video subido, obviamente ya será el inicio de dicho proceso. Así que pues, no sé para cuándo estoy grabando esto, pero básicamente lo estoy grabando en prevención de que ahorita tengo las cosas para hacerlo. Y cuánto te vas a tardar, obviamente, sería la pregunta. Eso puede variar en el sentido de que se puede ir de unos días a unas semanas, espero que no a meses, espero no a meses, por favor. Pero, obviamente que yo los estaría informando de mi regreso y estaríamos regresando con la chamba habitual. Pero por lo mientras pueden ir disfrutando de todos los gameplays que les estoy preparando. Habiendo dicho esto, pues prácticamente no tengo nada más que decir, simplemente que un poco de entendimiento para toda esta situación. Y ya está más que hecho dicho anuncio. Cualquier cosa, duda, comentario, sugerencia, lo pueden dejar ahí abajo en los comentarios y estaría muy feliz de leerlo. Y pues nada, simplemente ojalá que se sientan bien informados, un poquito de paciencia en ese sentido. Pero no se preocupen que esto poco a poco se va moviendo, a pesar de las dificultades que nos han pegado prácticamente a todo el mundo. Habiendo dicho esto, Spartans, cuídense muchísimo. No importa en el momento en el que estén viendo, vaya, a la hora del día que estén viendo este video. Les agradezco mucho que me hayan escuchado hasta el final. Y con todo esto y mucho más, seguiremos con contenido. Muchas gracias, Spartans, y tengan un excelente día. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!